Hola amigos de Techsetera, hoy vamos a hablar con Roberto, nos va a contar qué hace en Kaspersky y también nos va a aclarar una serie de dudas sobre malware. ¿Cómo estás Roberto? Muy bien, gracias por la invitación. Perfecto, ¿qué haces en Kaspersky? Pues básicamente investigación, estamos constantemente monitoreando nuevas amenazas, averiguando cómo impacta a los usuarios, cómo impacta a las compañías, y esto con el fin de ayudar a implementar medidas de prevención y también apoyarlos en sus medidas de protección. Bueno Roberto, ¿qué tan importante, nocivo o mejor dicho, invasivo en las campañas que hay ahorita de ciberseguridad es el malware? Bueno, el malware siempre ha sido utilizado como una herramienta. Algo importante que debemos de tomar en cuenta es que el malware no es el fin, es el medio. Es decir, se utiliza como una forma complementaria que le ayuda normalmente a los actores de amenazas a lograr el objetivo que están persiguiendo, ¿no? Si es, por ejemplo, entrar a una red o instalar su código dentro de un equipo. Entonces, digamos que son programas auxiliares que ayudan justamente para cumplir esos objetivos. Bueno Roberto, ¿y qué tipos de malware se conocen hasta el momento? Bueno, hay muchos tipos. Hay, por ejemplo, malware que obtiene información de tu equipo, información confidencial, que puede tener acceso a tu cámara web, a lo que tú tecleas. Ese tipo de malware es conocido como spyware. Hay malware que tiene como fin también, por ejemplo, ser utilizado para impedir que tengas acceso a tu información y de esta manera poder pedir un rescate. Eso entra dentro de la categoría de ransomware. Y así como este, por ejemplo, están los troyanos también, que parte de su nombre tiene que ver con la guerra de Troya, de cómo a través del engaño, a través de una supuesta aplicación. En este caso, el atacante la usa para tener acceso a tu información. Entonces, diríamos que estas son de las principales formas en las que los desarrolladores de código malicioso pueden representar su malware. Bueno, Roberto, hace muy poco en la blogósfera y en general en Internet, empezó a cundir el pánico, ¿sí? Por un malware llamado Pegasus. ¿Qué tenía o qué tiene de especial este malware que ha sido como tan sonoro y tan notorio? Bueno, es un malware que se utiliza principalmente para funciones de espionaje. Es decir, es spyware que tiene acceso justamente a los dispositivos, en este caso, cámara web, información sensible, que puede haber, por ejemplo, en tu teléfono, en tu computadora. Y de esta manera, pues, los que lo instalan tienen una ventaja competitiva, ¿no? Roberto, ¿es verdad que esto se trata de exploits o ataques del día cero? Bueno, son dos cosas distintas. Bueno, pues, básicamente los exploits o programas que se utilizan para explotar una vulnerabilidad, que es código que se desarrolla cuando hay una vulnerabilidad conocida, los atacantes lo utilizan como una parte de todo el proceso. Es decir, los ataques normalmente se dan por etapas, ¿no? Entonces, una de las etapas es cómo el atacante puede tener acceso a, o cómo lograr el acceso a. Entonces, una de las técnicas que utilizan es justamente la explotación de la vulnerabilidad. Para después, probablemente, utilizar un malware. Entonces, este tipo de explotación se puede dar como una forma previa del ataque. Pero en este caso, ¿se trata de las dos o cómo se tipifica Pegasus? Lo que pasa es que son, digamos, como te decía, etapas. Son componentes. Entonces, el componente que puede tener el malware, porque hay malware que ya integra características de explotación de una vulnerabilidad y en ocasiones se usa por separado. En este caso, digamos que Pegasus lo que hace es que aprovecha o utiliza justamente la explotación de una vulnerabilidad para poder instalar módulos o componentes. Entonces, recordemos que si el malware, desde un inicio, tuviera todos los componentes precargados, probablemente sería un código malicioso muy pesado y probablemente podría ser descubierto. Entonces, en ocasiones, el malware está diseñado para funcionar de forma modular. Cada módulo cumple una función y en ocasiones, por ejemplo, esas funciones se van descargando de internet conforme se va avanzando en las distintas etapas del ataque. Roberto, anteriormente el malware llegaba cuando uno actuaba como turista en vacaciones en la red, cuando se la pasaba navegando y dando clic a todo. Pero se dice que en este caso es mucho más potente y efectivamente no es cero clics. No hay que hacer clic para infectarse. ¿Cómo funciona esa infección? Bueno, justamente con explotación de vulnerabilidades, esto no es nuevo. Esto se viene dando desde hace mucho tiempo y, digamos, no es único. También los cibercriminales utilizan este tipo de malware para, por ejemplo, tener acceso a la información financiera. Es decir, sería importante disasociar. Una cosa es el malware y otra cosa son las motivaciones o intenciones detrás del malware. Es decir, recordemos, es un medio, no un fin. Entonces, anteriormente, ciertamente, cuando tú navegabas, era una forma en la que tú podrías tener malware en tu computadora. Pero esto se daba justamente porque los desarrolladores de malware no tenían un blanco o un objetivo en específico. Cuando ya pasamos a un terreno en donde hay una motivación, donde hay blancos específicos, entonces esto tiene que ser más dirigido. Los atacantes no pueden esperar a que una persona navegue en internet o haga ciertas cosas. Entonces, buscan siempre formas novedosas de actuar. En el caso de la explotación de vulnerabilidades que no requiere una interacción del usuario, tiene que ver con, por ejemplo, alguien encuentra una falla. Digamos, hace unos años se dio una falla en WhatsApp particularmente, en donde, por ejemplo, si el objetivo recibe una llamada por WhatsApp sin que contestara simplemente por el hecho de haber recibido la llamada, se explotaba una vulnerabilidad que le permite al atacante acceso al dispositivo sin que el usuario interactuara. En este caso, hay varias vulnerabilidades que le permiten a los atacantes poder explotar una vulnerabilidad y después cargar el malware sin que el usuario haga nada. Este tipo de funcionalidad se le conoce como zero click, es decir, no requiere ninguna interacción. Y después, pues, vienen los demás componentes. Roberto, ¿qué sabemos sobre los creadores de este malware de Pegasus? Bueno, en este caso particularmente se trata de un programa que es comercial, dicho sea de paso, y que hay compañías que lo venden, aparentemente a fuerzas del orden y solamente a gobiernos, pero bueno, aquí hay una serie de características y líneas delgadas en donde el uso o el abuso es lo que en un momento dado puede preocupar a la gente. Ahora, algo importante que tenemos que mencionar, que es un software que es costoso en cuanto a la implementación, la licencia y todo, y digamos, existe malware que va más bien dirigido hacia cualquier usuario, ¿no? Porque hay mucha preocupación de si yo puedo ser víctima o no de un objetivo de este tipo de programas. La realidad es que el fin es distinto, ¿no? Por ejemplo, yo me preocuparía más como usuario de un malware bancario, de un troyano bancario, que ese sí iría dirigido, por ejemplo, para robar la información de los usuarios, y que puede tener muchas de las mismas características que puede tener Pegasus. Roberto, algo que a la gente efectivamente, como tú decías, le preocupa un montón, es cómo saber si efectivamente alguien ha sido blanco de Pegasus. La realidad es que, bueno, de acuerdo al artículo que se publicó, se decía que dentro de los potenciales blancos había gente en la política, en la industria de la información, periodistas, etcétera, etcétera. Y es que, como te decía, mira, la intención en este caso, o el desarrollo de este tipo de programas, originalmente se pensó, por ejemplo, para Fuerzas del Orden, en donde a través de una orden de un juez se pudiera utilizar como parte de la investigación. Es el equivalente cuando alguien va, solicita una orden de un juez, por ejemplo, para interceptar llamadas entre criminales. Sería más o menos algo así la idea que se tenía inicialmente, ¿no? Ahora, este tipo de circunstancias, obviamente tienen que estar oír muy de la mano con la parte legal, la parte permitida dentro del marco de cada país. En este caso, pues, obviamente había muchos periodistas que estaban preocupados principalmente porque al final, pues, la información que manejan es sensible. Ellos podrían ser en un momento dado considerados como blancos. Entonces, era esa la preocupación más que nada. Y era el sector que mostró un poco más de reservas al caso. Roberto, existe, por así decirlo, un indicador, ¿cierto? Un software que sirve para ver si hay trazas de Pegasus, porque además se dice que este malware es supremamente sofisticado, algo como lo que en algún momento se vio con Flame, que básicamente iba borrando su rastro. ¿Cómo se puede acceder precisamente a esas herramientas para ver la traza? Bueno, a través de una investigación en donde, por ejemplo, se identifican ciertos patrones de comportamiento del dispositivo, se puede, por esos comportamientos, identificar la presencia de un código malicioso. Al final, por más invisible que se pretenda ser, tiene que interactuar con el equipo. Entonces, en algún momento va a dejar trazas. Y el seguimiento de esas trazas es el que permite identificar la presencia de. Esto, al final, deja algo que se conoce como indicadores de compromiso, que son como las huellas que puede dejar alguien, en este caso un programa, dentro de un dispositivo digital. Roberto, ¿hay algo que sea, por así decirlo, visible desde la perspectiva del usuario final? ¿O hay que ser muy técnico para, por así decirlo, ver esas señales de la traza? Bueno, se requieren herramientas especializadas, porque, evidentemente, el objetivo de este software, pues es no ser detectado. Entonces, no es tan sencillo a simple vista, y sí se requeriría de cierta herramienta especializada, ¿no? Es por esa razón, bueno, que se libera una herramienta para identificar justamente la presencia de. Roberto, ¿y para removerlo, también hay que ser extremadamente técnico? ¿O basta, como decían en algunos portales, con reiniciar el dispositivo? Bueno, depende de las características. Cada malware es diferente. Hay malware que está diseñado para tener una mayor persistencia que otro. Entonces, cada familia de malware tiene sus características propias, y cada programa tiene su funcionalidad específica, ¿no? Entonces, habrá algunos... ¿Pero en este caso, en el de Pegasus? Bueno, bueno, en este caso en particular, también tiene mucho que ver las etapas en las que, digamos, iría el implante, o la cantidad de módulos o de características que pueda tener el implante. Entonces, en ocasiones, por lo general, lo que se hace es recetear de fábrica el dispositivo para que no quede ningún riesgo residual en un momento dado. Ok. ¿Y qué tan cierto es lo que dicen, que suena como a una novela de espías, que Pegasus no solo puede abrir la cámara, el micrófono, leer los textos, los e-mails, sino que es posible, y esto es algo que algunos afirman, otros niegan, y hay como un rifirrafe en quien tiene la razón, que hablan, inclusive, de poder activar funcionalidades mientras el smartphone está apagado, dado que los smartphones modernos no pueden, por así decirlo, o no dan acceso al usuario para que le remueva la batería. Bueno, esto sucede con muchos tipos de malware. Realmente, en su momento, pues pudiera haber parecido novedoso, pero realmente hay mucha malware que tiene esas características. Como te decía, el hecho de que seas un usuario final realmente tiene que ocuparte en el sentido de que, independientemente de este programa, hay mucho código malicioso desarrollado por cibercriminales que tiene características muy parecidas. Entonces, es mucho más probable que tú puedas ser blanco de este tipo de malware que de uno que es sofisticado o que se requiere una inversión alta para licenciamiento y para temas de implementación, infraestructura y demás, ¿no? O sea, el mensaje para el usuario final es no se preocupe tanto por Pegasus, piense más bien en los otros que van por su información bancaria y demás. Exacto. Sí, claro, porque al final esos son los que justamente se colocan en una posición en donde el usuario tiene más riesgo, ¿no? A través de regalos, a través de cosas gratuitas, a través de también redireccionamientos, correos electrónicos, mensajes que llegan a través de mensajería instantánea, a través de redes sociales y que justamente lo que buscan es un mayor número de víctimas o de usuarios y que van muy enfocados, por ejemplo, a estar monitoreando tus sitios bancarios que visitas, las operaciones financieras, las aplicaciones que puedes tener y definitivamente muchos de ellos tienen características de troyanos, que mencionaba hace rato, pero de acceso remoto. Entonces le dan la posibilidad al atacante incluso de interactuar con tu equipo y bueno, eso agrega también el tema de la cámara, del audio, todo lo que hablamos en un principio. Roberto, anteriormente se hablaba de un nivel de seguridad mucho más alto en dispositivos iOS y macOS. en este caso de Pegasus muy puntualmente parece que tanto los dispositivos Android como los Windows como los de Apple fueron comprometidos. ¿Qué tan cierto es que con los últimos parches de seguridad han, por así decir, tapado ese hueco que tenían anteriormente cuando Pegasus ingresó? Bueno, no sé si tú has visto el juego que hay en las ferias en donde tú llegas con un martillo y tienes que irle pegando a un topo que va saliendo. Exactamente lo mismo. O sea, no existe la plataforma segura, eso no es verdad. O sea, no quiere decir que yo estoy a salvo porque tengo tal sistema operativo o tengo tal plataforma. Eso no funciona así. Cualquier plataforma tecnológica puede tener huecos de seguridad, pueden aparecer, fallas de seguridad que no existían antes pueden aparecer en un futuro, se pueden descubrir en este momento, pueden no ser públicas y entonces las aprovechan, por ejemplo, los cibercriminales para poder justamente instalar su malware y eso pues te deja vulnerable. Entonces, otro de los mensajes es que no debes de confiarte solamente porque tienes tal o cual tecnología. Yo me enfocaría más en los hábitos y en las buenas prácticas de uso. Evitar el uso, por ejemplo, de programas pirata, no descargar música o entrar a sitios de toda esa procedencia, ser muy cuidadosos con los links. Eso realmente, junto con el uso de herramientas de monitoreo y de protección, es lo que va a ayudar a reducir el riesgo indistintamente a la plataforma que utilices. Roberto, muchos analistas hablaban sobre una gran dificultad para intervenir, por así decirlo, smartphones que tuvieran SIM cards en Estados Unidos. ¿Eso es una realidad o es simplemente un mensaje que le da algo de confort a los gringos? No, no tiene nada que ver. Yo creo que hay muchas formas de ingeniería social, hay muchas técnicas y no tiene, como te decía, nada que ver con una tecnología en específico. Perfecto, perfecto. Y solo para cerrar, entiendo que Pegasus es más avanzado que el resto del malware, pero cuando hablamos de lo que afecta a la mayoría de los mortales que no son ni jefes de Estado, ni periodistas, ni personas ultra importantes, generalmente pues tiene, por así decirlo, unos indicadores de estar viviendo en nuestros terminales. ¿Nos podrías dar cinco de esas, por así decirlo, alertas a las que un usuario final debe estar atento para saber si tiene malware? Honestamente, cada vez es más complicado. Si estuviéramos diez años atrás podría decirte claramente que revisaras la batería de tu teléfono, que revisaras y no se calentara, que tuvieras en cuenta si estaba demasiado lento, pero la realidad es que en la actualidad están diseñados para ser invisibles, entonces es difícil saberlo. Lo mejor que puedes hacer es desde el punto de vista prevención y tener constantemente el monitoreo a través de herramientas que te puedan alertar de un comportamiento fuera de lo común. Esto a simple vista es difícil de poder lograr. Te pongo un ejemplo muy claro. Hay hay troyanos bancarios que por ejemplo están escuchando todo el tiempo tu computadora, pero pueden entrar en una etapa en un periodo por ejemplo de estar dormidos. Dormidos significa que no están interactuando demasiado con el sistema y están esperando el momento en que tú abras tu navegador y entres a una página web de un banco, pero no cualquier banco, son bancos de tu región o bancos en específico. Entonces, eso hace que sea cada vez más complicado. incluso pueden estar teniendo actividad con tu cuenta bancaria a tu nombre sin que tú te des cuenta y pueden estar actuando en paralelo junto con tu sesión de banco. Entonces, la verdad es que cada vez es más difícil tener estos indicadores. Normalmente, pues se puede identificar cuando te aparece alguna ventana extraña, cuando te redirecciona algún sitio, te aparece algún anuncio que no debería de aparecer. Digamos que serían los más obvios, pero evidentemente cada vez cuidan más estos detalles para justamente evitar la detección. Perfecto, Roberto, muchísimas gracias por toda esta información y la guía y pues como siempre te esperaremos en texetera.co. Sí, te lo agradezco muchísimo también y algo muy importante que me gustaría decir antes de cerrar es que yo creo que el principal problema con las tecnologías es el abuso de, ¿no? Lo que vimos ahorita por ejemplo con Pegasus fue justamente el abuso de tecnología para usos distintos a los que debería ser creado, utilizado, ¿no? Es decir, debemos de ser conscientes de que en cualquier circunstancia va a haber tecnologías nuevas, siempre van a aparecer nuevos riesgos, siempre va a haber gente maliciosa que va a querer utilizar esta tecnología de una manera distinta para la que fue creada y en este caso particular es importante que los usuarios entendamos que más allá de lo que pueda salir las noticias o lo que puede ser novedoso constantemente estamos expuestos a distintas amenazas entonces creo que es importante estar siempre alertas y generar una cultura de autoprotección en el uso de tecnología. Totalmente de acuerdo, muchas gracias por ese último consejo precisamente para que la gente no se enfoque solo en Pegasus sino en lo que realmente puede estar llegándole en el día a día. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.